¿Se creó el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante importante. A esta hora, aquí sobre la carrera, el 28 y 27 frente a la dependencia del GAN para estallar un poderoso artefacto. Yo no busco y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. La idea es que todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Las 7 y 30 de la noche del 30 de abril del 84, un pistolero a bordo de una motocicleta roja tiró del gatillo de una ametralladora Ingram y asesinó al ministro de justicia Rodrigo Lara. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del tratado de extradición. La 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 a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. El parte médico de la Caja Nacional de Previsión dictaminó paro cardiorrespiratorio y ocho heridas. Dos en el cuello, una en el abdomen, otra en el tórax, una en el hombro izquierdo y las restantes en diferentes partes del cuerpo. Don Guillermo falleció por choque anémico o hemorragia interna. La Caja Nacional de Previsión La Caja Nacional de Previsión Nuevamente el terrorismo esprevenció a Bogotá. Cuatro muertos y más de fiel heridos. Alerta roja en los hospitales de la capital. El gobierno condena los atentados financieros y los atribuye al narcoterrorismo. Intensos operativos en busca de los autores. La cantidad de enemita aún se desconoce porque el número de muertos y heridos ha concentrado la acción de las autoridades. Hasta ahora el número de muertos es de 14, entre ellos tres niños, uno de un año. Los heridos hasta el momento pasan de 30, aunque se cree que puede haber más al interior de los edificios residenciales de la zona. La onda explosiva afectó un amplio sector del centro de Bogotá, comprendido entre las calles 15 y 18 y entre las carreras novena y sexta. La onda explosiva afectó un amplio sector del centro de Bogotá. La onda explosiva afectó un amplio sector del centro de Bogotá. Quiere venir a poner bombas en toda la ciudad y matar todo tipo de gente. ¿Qué le pasa a ese globo de... ¿Dónde se suena? Tranquila, ¿no? Nuestra misión es grabar y tocarse, le doy mucho material. No se has compongado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí hay que mostrarle al público lo que es el horror de la violencia. Vamos a hacerlo, ¿eh? Dame un segundo. No. ¿Vamos? Vamos. Listo, va. En tres, dos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!